Muy bien chicos, vamos ahora con el repaso de geografía. En este caso, lo único que les voy a pedir es que vayan tomando su apunte, así como lo hicimos con el caso de biología, con el caso de español. Ahorita solamente es tratar de tomar nuestro apunte y en el mayor de los casos, que pues ustedes vayan escuchando esta explicación y traten de irlo asimilando. Estamos retomando en este caso algunos conceptos que vimos dentro del primer trimestre. Entonces, espero que con esto se refuerce bien. Y para iniciar, vamos a ir con lo que es la geografía. Y la geografía como tal es una ciencia que estudia diferentes fenómenos, ya sean naturales, sociales, y en este caso no solamente se refiere a la localización de lo que son las masas, o en este caso de la humanidad, sino que también estudia cómo ha cambiado por ejemplo, el territorio, cómo es que ha cambiado los diferentes ecosistemas, y cómo es que se mueve hasta la misma población, ¿sale? Estudia diferentes fenómenos, ya sean naturales y sociales, y por eso, de ahí se divide en dos. La primera es la geografía humana, que se dedica a estudiar todas las interacciones que tienen en este caso, nosotros como seres humanos, puede ser la migración, que es un fenómeno que se desarrolla, puede ser por emprender una mejor vida, es decir, por trabajo, por eso se llega a dar la migración. Otro fenómeno migratorio se puede dar por alguna guerra, como la que está en Siria, y las personas que viven en Siria tratan de salir de ese país para evitar morir, ¿sale? En la parte de la que es la geografía física, se dedica al estudio de todo lo que es la tierra, con lo que son las montañas, la corteza terrestre, la sismicidad, ¿sale? Todos los fenómenos que ocurren físicamente en la interacción de los diferentes factores, como lo es la sismicidad, como lo es la atmósfera, la presión, ¿sale? Es más, dentro de la geografía física viene otra de las ciencias que se deriva de la geografía, que es la cartografía, que son las representaciones que se obtienen de cierto espacio geográfico, como lo es, a lo mejor, Huamantla, tiene su mapa, ¿no? Y dentro del mapa hay diferentes tipos que posteriormente lo vamos a ver. También dentro de lo que es la geografía física llega a apoyarnos a saber cómo es que se ha creado el relieve que hay a nuestro alrededor. El relieve puede ser considerado la malinche, puede ser considerado un río, puede ser considerada, en este caso, una llanura o una barranca. Una barranca se deriva del paso de agua durante millones de años. Y eso se lleva a cabo mediante el proceso de erosión, que lo hemos estado viendo en este segundo trimestre. ¿Va? Entonces, hasta aquí podemos decir que el objeto de estudio de la geografía es todo el espacio geográfico. Y este espacio geográfico tiene a su vez diferentes componentes, categorías y escalas. ¿Sale? ¿Qué es el espacio, en primer lugar? Es el territorio donde tiene el humano una actividad constante y que va desarrollando un cambio en donde habita. Por ejemplo, Guamantla en realidad solamente tenía como tal a la cabecera municipal. Sin embargo, diferentes pueblos alrededor de la cabecera municipal se han estado creando y han estado cambiando, deformando, lo que es el espacio geográfico. Como lo de Chapultepec es una población que cambió lo que es el espacio geográfico de ahí. ¿Sale? Bueno. Entonces, vamos ahora con el espacio geográfico y sus componentes. El primer componente son los componentes naturales. Y en este caso puede ser considerado lo que es toda la naturaleza como ríos, mares, montañas, lagos, lagunas. ¿Sale? Todo el relieve que llega a interactuar. Ahí, en este caso, pueden ser considerados los diferentes ecosistemas. ¿Sale? En el caso de los sociales, es cómo es que interactúa el humano con sus diferentes creencias o religiones. Las fronteras que hay entre los diferentes países también llega a crear una interacción, un componente social. Nosotros lo tenemos bien delimitado con nuestro vecino que es Estados Unidos y también con nuestros vecinos que, por ejemplo, ahorita, un componente social geográfico que se está viendo es nuevamente una caravana migratoria y cómo en las fronteras hay, pues, en algunos puntos, choques, conflictos, sobre todo de hondureños que están tratando de llegar a México y tratan de pasar por los diferentes filtros. ¿Sale? Vamos con otro componente que es el económico. En este caso, es a qué se dedican en cierto espacio. por ejemplo, si nos vamos a lo que es Tlaxco, en ese espacio geográfico la economía depende de la ganadería. Ahí hay toros de lidia. ¿Sale? Si nos vamos aquí en Tlaxcala a otro municipio que se llama Contla, en ese municipio se lleva a cabo una actividad textil y en Santana Chiautempa. Si ustedes llegan a conocer, ahí se da una economía de comercio. Todo lo que producen ciertos pueblitos alrededor de Santana se llegan a comercializar en Santana Chiautempa y ese puede ser considerado un componente económico. Un componente político en este caso puede ser considerado las fronteras o los acuerdos que llegan a establecerse entre países en ocasiones el relieve puede llegar a servir para delimitar una frontera como lo es nuestro río bravo que compartimos con Estados Unidos. ¿Sale? Este es un componente político al igual que los acuerdos nacionales e internacionales que se llegan a tomar. Por ejemplo, el acuerdo de libre comercio que se tiene con Estados Unidos y con otras economías mundiales. En este acuerdo de libre comercio se establecen los impuestos que se tienen al que nosotros lleguemos a dejar entrar productos que vienen de Estados Unidos y también que Estados Unidos a su vez acepte nuestros productos y también por ello hay un cobro de impuestos. ¿Sale? Entonces, dentro de esos acuerdos también se establecen lo que son a lo mejor ciertas condiciones para los países y todo eso interesa al espacio geográfico y a la geografía como ciencia. En otra parte, otro componente es el cultural y eso se deriva con las tradiciones y forma que tiene cada una de las comunidades. ¿Sale? Componentes culturales lo podemos llegar a observar como las danzas. ¿Sale? Las danzas, lo que es la gastronomía, lo que es la tradición por ejemplo del Día de Muertos. a pesar de que aquí en México nosotros celebramos el Día de Muertos con una ofrenda, las ofrendas y cada una de las tradiciones va cambiando dependiendo del Estado. ¿Sale? Por ejemplo, acá en Tlaxcala se ve algo muy diferente en Huamantla y en el centro de Tlaxcala, en Tlaxcala capital. El tipo de pan cambia. A mí me impresionó cómo es que tienen ahí unos muñequitos como de rojo, como si fueran colorados. Yo no sabría decirles qué es porque ustedes son los originarios de allá de Huamantla como tal y ustedes saben el significado de ese tipo de pan. En Tlaxcala capital y sus alrededores solamente se llegan a hacer panes como el de la hojaldra y algunas que se llaman lisos o pezuñas que es pan de sal pero en Huamantla cambia esa parte de la cultura. Hasta en el hecho de la tradición que tienen de la Huamantla eso es cultural o lo que es el recorrido que hace la virgen y que de hecho eso no nada más está en Huamantla como tal como la cabecera municipal sino que a sus pueblos también se lo ha heredado como la festividad que ustedes tienen del 8 de diciembre. ¿Va? Otro componente es el lingüístico que es el lenguaje que usa cada comunidad cada territorio o cada espacio geográfico. Nosotros en este caso tenemos en México el español como lengua materna sin embargo dependiendo de cada una de las comunidades en donde llegan a haber todavía sociedades indígenas se llega a derivar también un tipo de dialecto como por ejemplo en Ixtenco en Ixtenco no tengo claro si es el náhuac o es el otomí pero tenemos ahí también muchas personas que siguen hablando lo que es este dialecto indígena entonces a pesar de que Tlaxcala es muy pequeño tiene diferentes zonas en donde llega a haber también diferente contexto componente lingüístico y de esto se encarga la geografía también como su componente ahora el espacio geográfico para poder estudiarlo requiere de que nosotros lo categoricemos si está como bien para estudiarse por componente también se llega a estudiar por categorías y esto nos sirve para poder llegar a tener más claro y delimitar qué es lo que vamos a estudiar si vamos a hablar de México sí pero México a qué te refieres México te refieres al país o ciudad de México todo lo va cortando y esta primera categoría es la localización que te dice la ubicación específica de este componente o de este espacio geográfico hay de que delimitar si vas a estudiar a México como país o como la capital como la ciudad de México entonces la localización es una de las categorías por las cuales se puede llegar a en este caso delimitar el espacio geográfico ¿sale? y ya de aquí nos pueden llegar a ayudar los mapas los planos que también más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de mapas que pueden llegar a ver otra categoría es la distribución y esto se refiere a la localización de los espacios geográficos y sus características por ejemplo vamos a hablar de lo que es Tlaxcala ¿sale? en Tlaxcala se llegan a distribuir lo que son los recursos de la siguiente manera Tlaxcala tiene como tal diferentes tipos de ecosistemas tiene como tal diferentes tipos también de lo que es climas y esta distribución de espacios geográficos se puede llegar a categorizar ¿sale? otra categoría es la diversidad que es la diversidad de paisajes dentro de la superficie terrestre nuevamente Tlaxcala como tal tiene diferentes áreas si ustedes lo pueden llegar a observar en la cuestión de los paisajes tenemos un paisaje montañoso en la parte de Guamantla y si ustedes miran un poco hacia lo que es Alzayanca ahí se puede llegar a ver una cierta cadena de colinas o de montes no son montañas porque no llegan a estar a la misma altura de la Malinche ¿sale? sin embargo este paisaje puede llegar a decirnos en este caso en donde nos encontramos qué tipo de ecosistema es y ya de ahí derivar las características que se obtienen como lo es el clima ustedes entre más altura que es más cerca de la Malinche hace un poco de más frío ¿sale? a diferencia de lo que es Tlaxcala Capital el cual se encuentra en un valle ya estoy hablando un poco de lo que es el relieve pero este valle hace que Tlaxcala esté entre cerros por así decirlo y no haya tanta corriente de viento lo que hace que se disminuya el frío ¿sale? a diferencia de ustedes ¿sale? que están en una altitud óptima para que haya buenas corrientes de viento y a su vez se haya colocado un clima más frío ¿va? la categoría del cambio se refiere a las transformaciones que han ocurrido con el paso del tiempo como lo que es el crecimiento de las ciudades como Huamantla ya es una ciudad también tiene a su alrededor lo que es pueblos ¿sale? creo que son 14 pueblos los que componen a lo que es Huamantla si estoy con el error ustedes me van a corregir pero toda esta transformación de lo que yo les vengo hablando es que nosotros como humanidad vamos transformando el espacio geográfico ¿sale? y la categoría es ver qué cambio ha sufrido durante cierto tiempo no sé Huamantla en los años 1950 no es lo mismo que Huamantla en la actualidad entonces esta categoría de observar qué transformaciones han ocurrido en el espacio geográfico nos pueden ayudar a investigar o a definir de mejor manera lo que es nuestro nuestra comunidad nuestro municipio ¿sale? y explicar por qué o qué puede llegar a ocurrir por ejemplo algo que ha transformado a lo que es la ciudad de México es la densidad de población hay más casas hay más personas dentro de lo que es la ciudad de México y casi no hay en este caso alrededor ya tanto bosque ¿sale? en el estado de México si hay más bosque pero la ciudad de México casi no tiene vegetación han tratado de derribar diferentes árboles para construir también viviendas entonces toda esta transformación que va sufriendo por ejemplo la ciudad de México hace que cambie el espacio geográfico y modifica también a su vez las condiciones climáticas al no tener tanta vegetación que es la que nos ayuda a que por lo menos se disminuya en gran parte la contaminación esto hace que las temperaturas en la ciudad de México en ocasiones sean muy elevadas ¿sale? entonces esta es otra categoría y por último la categoría de relación la cual hace que los elementos del espacio geográfico se unan en este caso podemos relacionar lo que es una condición que es la lluvia con el crecimiento de las plantas ¿no? si ustedes se van directamente a lo que es la agricultura vamos a observar como hay espacios geográficos en donde es más apto para la agricultura porque las condiciones son más húmedas es decir llueve más seguido en Huamantla llega a haber un clima ya colindando con lo que es Alsayanca un clima semidesértico si ustedes han visto también las condiciones que tiene el suelo es un poco más arenoso entonces tienen muchos cultivos sin embargo la condición que prevalece ahí es que no hay tanta lluvia y en ocasiones también el crecimiento de las plantas o de los productos que ustedes van a tener como el maíz o en este caso amaranto que yo he visto que también se embra por allá o cebada o frijol no se ve como se puede llegar a dar en otros espacios geográficos ¿vale? entonces esta relación de diferentes condiciones o elementos que existen dentro de la naturaleza también sirven para poder estudiar mejor lo que pasa en cierto territorio y por último vamos a ver lo que son las escalas vamos a irnos con la más pequeña la más pequeña es la local por ejemplo la de tu comunidad tenemos aquí la colonia que es la colonia Chapultepec de ahí nos vamos a otra categoría a otra escala local que es el municipio de ahí nos iríamos a otra escala local que es nuestro estado y de ahí brincaríamos a la escala nacional que ya en este caso se considera a nuestro territorio mexicano ¿vale? pero vamos avanzando primero fue colonia municipio estado y esta es todavía una escala local y luego brincamos a la nacional y ya podemos llegar a empezar a observar los diferentes países que hay México Estados Unidos si nos vamos al continente europeo nos vamos a topar con Alemania con Inglaterra Dinamarca Escocia ¿sale? esta es una escala nacional por país ¿va? y de ahí nos brincamos a la escala mundial ¿sale? que la escala mundial comprende en totalidad a todo el mundo ¿sale? con los diferentes países que existen y todas las condiciones que hay así que vamos a observar esto ¿sale? vamos a ver cómo es la relación yo te pediría en ocasiones si fuera un trabajo que vamos a en este caso a estudiar el espacio geográfico de Tlaxcala primero hay que delimitar qué escala es es estatal ¿sale? es estatal ¿va? y de ahí te voy a pedir que estudies los componentes naturales que hay en Tlaxcala ¿sale? y vamos achicando lo más o sea no vamos a estudiar a Tlaxcala en lo general con todo y sus tradiciones sino nada más componentes naturales ¿sale? y de ahí vamos a irnos a una categoría de ahí yo te pido que como son componentes naturales ahora te voy a decir que lo hagas de la forma de categoría ¿sale? de categoría de localización y eso se refiere a una ubicación específica utilizando mapas entonces si yo te digo que vamos a estudiar a Tlaxcala a nivel estatal con componentes naturales con una localización específica del relieve ya te estoy acortando más y como es el relieve te voy a pedir que tú me digas en donde hay montañas en donde hay llanos en donde hay valles ¿sale? entonces esto vean como nos va sirviendo para poder llegar a estudiar un territorio pero no un territorio en general sino ya con diferentes pautas para poder observarlo ¿sale? es lo que hace la geografía que vaya haciendo más fácil el conocimiento ahora vamos a irnos con otro temita que es la latitud y la longitud y esto tiene que ver con dos palabritas paralelos y meridianos ¿va? ¿qué son los paralelos y qué son los meridianos? vamos a irnos acá paralelos son aquellas líneas imaginarias si lo podemos llegar a considerar así líneas imaginarias que van de derecha a izquierda ¿sale? de derecha a izquierda y en forma de círculos nuestro paralelo más importante es el ecuador ¿sale? aquí está el ecuador y el ecuador nos va ayudando a decir en dónde está la latitud norte y la latitud sur ¿sale? el ecuador parte al mundo en dos y dice cuáles son los países del norte por ejemplo México es un país que está en norte américa ¿sale? norte américa argentina es un país que está en sur américa ¿sale? ¿mientos? entonces la parte de la latitud está dada por los paralelos y que a su vez el principal es el ecuador también está otro paralelo importante que es el trópico de cáncer el trópico de capricornio y en los polos es decir en los extremos de la parte superior y la parte inferior de la tierra se encuentra el círculo polar ártico y el círculo polar antártico ¿va? entonces para eso nos sirve por ejemplo la latitud para determinar el norte o el sur ¿sale? y esto se va dando en grados para las coordenadas geográficas ahora tenemos otras líneas imaginarias estas líneas imaginarias están de manera vertical paralelos están de forma horizontal los meridianos de forma vertical ¿sale? que van de norte a sur de arriba a abajo ¿va? y estos estas líneas imaginarias que se llaman meridianos hay uno principal que se llama el meridiano de Greenwich que se ubica en la ciudad de Greenwich en Inglaterra ¿sale? y este es el punto medio de la tierra también que parte a nuestro mundo en este y oeste ¿sale? este que va hacia el lado derecho donde tenemos a África Europa Asia ¿sale? y oeste donde tenemos ya nuestro continente americano y parte de África y si ustedes se dan cuenta también parte de Europa y un poco también parte de lo que es Inglaterra y esta pequeña islita que tenemos aquí que es Irlanda ¿va? entonces ¿para qué nos sirven estas cuestiones de la longitud y la latitud? primero la latitud es norte y sur la latitud la latitud es norte y sur la longitud es este y oeste entonces esta parte de lo que es el conocimiento de la latitud y la longitud nos va a ayudar para saber la localización de ciertos espacios de ciertos territorios por ejemplo en el caso del Cairo que lo tenemos acá el Cairo se encuentra a 30 grados norte y a 31 grados este esto sirve para algunas de las aplicaciones que nosotros tenemos en nuestro celular como es el Google Maps que nos puede llegar a decir en dónde nos ubicamos y cómo tenemos que hacerle para llegar a cierto punto ¿sale? si ustedes han llegado a usar esta aplicación para trasladarse a otro lugar llega a ocupar mucho lo que es estos conocimientos de latitud y longitud ¿sale? entonces repasemos los paralelos están relacionados con la latitud y determinan el norte o el sur de una coordenada geográfica mientras que los meridianos hacen y están relacionados con la longitud y hacen que se divida en este y oeste ¿va? ustedes tienen que tratar de tener una en este caso habilidad o una inteligencia espacial para poder llegar a trasladarse de un lugar a otro ¿sale? entonces este lo que es en esta parte este pequeño mapita me gustaría que si lo pasaran ¿va? añadiendo lo que son los trópicos la línea imaginaria de lo que es el ecuador que es la que está bien aquí a la mitad y esta otra línea que es el meridiano de Greenwich que divide también a nuestra tierra a la mitad así como las definiciones de latitud y longitud ¿va? ahora ya casi terminamos faltan dos les dije que por ejemplo en esta parte de la longitud y de la latitud nos sirve para localizar cierto tipo de espacios o territorios geográficos pero además necesitamos un mapa en específico ¿vale? para ello hay diferentes tipos de mapas una ya lo habíamos mencionado una ciencia que ayuda a la geografía es la cartografía que diseña mapas para ciertos territorios y con ciertas características si yo quiero estudiar cuáles son las fronteras que llega a haber entre los distintos países ciudades capitales a lo mejor dentro de los pueblos también debe haber una división política para ello nos van a ocupar los mapas políticos que es una representación de las diferentes divisiones entre países entre los estados entre los municipios y hasta en los pueblos porque hay fronteras entre pueblo y pueblo ¿vale? yo no sé hasta dónde llega a ser Chapultepec y ya después llega a ser Mauro o ya de Mauro llega a tocar frontera con lo que es Teacalquito ¿vale? entonces para eso sirven estos mapas políticos para lo que es el estudio de las fronteras a diferentes escalas a diferentes escalas como es la local la nacional la estatal ¿vale? o la municipal ahora si nosotros llegamos a querer estudiar el relieve de lo que es nuestro estado que es es decir dónde están las montañas más importantes por ejemplo de acá del estado dónde están las diferentes llanuras porque a lo mejor también puede llegar a haber llanuras ¿sale? necesitamos un mapa físico que es una representación de las diferentes alturas o relieve que llega a haber ¿sale? acá se representan los ríos también el tipo de vegetación en un mapa físico entre más verde significa que hay más árboles si ustedes ven un mapa físico con un color cafecito quiere decir que es un poco más desértico ¿va? estos mapas físicos es como si tú estuvieras viendo en tu celular el Google Earth que es una herramienta satelital que te ayuda a observar en vivo cómo está conformado cierto espacio territorial ¿va? mapas climáticos este es otro tipo de mapa que es la distribución de los diferentes climas alrededor del mundo o alrededor nada más del territorio nacional que es México como estos climas también llegan a presentar cierto cambio de temperaturas este tipo de mapas climáticos le sirven mucho a los noticieros en ocasiones pues van determinando cuál es el pronóstico del tiempo si va a haber lluvias si va a haber en este caso días soleados ¿sale? si va a haber muchos vientos o un frente frío como los que estamos viviendo ahorita y que a lo mejor ustedes en lo que es Guamantla lo sienten más ¿sale? también hay mapas de la población que representan por ejemplo las zonas urbanas y las zonas que son más pobladas en este caso lo podemos llegar a observar con un mapa demográfico que representa en donde hay más concentración de personas ¿sale? obviamente la ciudad de México que es una de las ciudades más pobladas de todo el mundo llegaría a tener un colorcito a lo mejor rojo ¿sale? pero esto representa a la población también hay mapas económicos en donde pueden llegar a ubicarse en lo mejor en lo que es Tlaxcala como un mapita llega a observarse a lo mejor una fábrica textil en un municipio a lo mejor unas vaquitas en lo que es Tlaxco que es la parte de ganadería en Huamantla se llega a ubicar también una vaquita que también hay ganaderas por allá y también una industria una fabriquita también se puede llegar a colocar ahí a lo mejor en Huamantla porque tienen un corredor industrial ¿sale? y este mapa económico te ayuda a observar cuáles son las ciudades que a lo mejor están desarrollando más productos y en donde puede llegar a haber economía en donde puede llegar a trasladarse una persona para poder ir a tener un trabajo ¿sale? y también por último están los mapas históricos que representan cómo se ha ido formando una comunidad o un país en este caso si ustedes tienen la oportunidad de ir al museo cuando termine todo esto de la pandemia vayan al museo de la historia que está al lado de la presidencia municipal de Huamantla yo ya lo visité y tienen un mapa histórico también de cómo es que se ha ido formando lo que es Huamantla ojalá tengan en cuenta esta situación ¿sale? hay diferentes maquetas y vean cómo es que Huamantla ha cambiado a lo largo del tiempo antes tenían hasta tranvía en Huamantla no se pregunten a sus abuelitos y vean esta situación ¿sale? la transformación de un espacio geográfico se puede dar también con un mapa histórico y por último vamos a irnos directamente con lo que es el relieve ¿sale? en esto ¿qué es lo que les voy a pedir? que traten de dibujar cada una de lo que es los diferentes tipos de relieve que podemos llegar a considerar en esta imagen vamos a ir directamente con algo más representativo la montaña para la montaña es una elevación geográfica que asciende a más de los 3.000 y 4.000 metros de altura si ustedes llegan a investigar la Malinche se encuentra hasta la punta obviamente a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar esa es la altura aproximada de la Malinche ¿sale? a diferencia de lo que es la montaña vamos a irnos con una colina una colina o un cerro ¿va? ustedes han visto que alrededor a lo mejor de lo que es la Malinche llega a haber también ciertos cerros ahí cerca de la Malinche hay un cerro muy famoso que se llama el cerro del Coatlapanga que es una elevación también es una elevación montañosa o elevación de tierra pero que no pasa de los 400 metros de altura ¿sale? en este caso hay otros cerros que están cercanos también a la Malinche sin embargo no conozco en este caso sus nombres pero tenemos otra parte de cerros que es como una pequeña cordillera de cerros que está colindando con Puebla si ustedes llegan a observar en dirección al Sayanca hay una pequeña cordillera de cerros que colinda con lo que es Libres Puebla ¿sale? ahí tenemos esa parte ahora ¿qué es una cordillera? una cordillera es una serie ¿sale? una unión de diferentes ya sean cerros o montañas ¿sale? cerros o montañas ahí tenemos una pequeña cordillera si ustedes ya la llegan a observar si ustedes van viendo hacia lo que es al Sayanca vean como hay una serie de cerros y está así como en la imagen uno tras otro uno tras otro y parece que es una cadena de cerros o de montañas la sierra es una cadena montañosa ¿sale? la cordillera es todavía un poquito más abajo la sierra es como tal la unión de diferentes o montañas seguidas ¿sale? tenemos otra cordillera muy famosa aquí en América la cordillera de los Andes que son diferentes en este caso elevaciones que hacen en ocasiones es imposible el traslado de a lo mejor de un país a otro de alimentos esta cordillera de los Andes divide lo que es Argentina de Chile ¿sale? entonces esta parte o hasta de Bolivia esta parte de estas de estos tipos de relieves nos ayuda a saber cómo o en dónde nos ubicamos ¿va? bueno ya tenemos lo que es la colina ya tenemos lo que es la cordillera que es una serie de montañas o una sierra también una serie de montañas unidas vamos a irnos con una llanura una llanura es un territorio plano ¿sale? en este caso en donde no llegamos a tener ninguna elevación ¿va? a lo mejor puede llegar a haber una colina las colinas son válidas en una llanura porque son muy pequeñas 200 400 metros con lo que les digo que es el Coatlapanga sin embargo lo que caracteriza a una llanura es que es un territorio plano a lo que se diferencia de un valle un valle está en lo que es en medio de los cerros o en medio de las montañas vean esto sería una llanura que es planito y en el caso de los valles sería esta parte están hundidos por así decirlo ¿sale? están entre cerro y cerro entre montaña y montaña por eso ahí Tlaxcala se le conoce como el valle de Tlaxcala porque si está hundidito si tienen la oportunidad de ir a Tlaxcala vean como alrededor hay diferentes cerros como los de los reyes Quiagüistlán y de San Juan de Tolac y del otro lado también está Ocotlán en un tipo cerrito ¿sale? Tlaxcala capital está en lo profundo ¿va? y por eso sería una buena representación de valle ahora una meseta es un territorio plano como la llanura pero que se encuentra a una altura ¿sale? por ejemplo esta llanura está a cierto nivel del mar pero esta meseta si ustedes se dan cuenta es como si fuera un pedazo un pedazo de montaña partido a la mitad y que es también una planicie ¿sale? una meseta es una un territorio plano que se encuentra a una altura de por lo menos 400 metros arriba del nivel del mar ¿sale? o arriba de cierta altura de una colina o cerro bueno entonces lo que les pido para esta parte es que vayan si ustedes gustan dibujando este tipo de dibujito que tenemos en esta parte y después agreguen la definición de montaña sierra cordillera meseta llanura colina y valle y esta sería la actividad para geografía hasta aquí terminaríamos con lo que es este repaso entonces nos vemos en el siguiente video